Hola a todo el mundo, es Equitain, volvemos con los reyes funerarios y volvemos con el comienzo de la invasión de las tierras del sur, principalmente con nuestro objetivo de coger el libro que tenemos aquí. De hecho, a lo mejor tenemos que declarar la guerra a esta gente si queremos conseguir este libro, pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero bueno, no tienen demasiada potencia, así que... Uh, joder que no. Joder que no. Hasta aquí... Bueno, pues si queremos conseguir ese libro a lo mejor tenemos que declarar la guerra. Bueno, ya iremos viendo. Vamos a echar un vistazo aquí cómo va este asedio. Lo vamos a seguir manteniendo. Y aquí vamos a poner... Sí, tenemos torres ya para las cuatro infanterías, más estos... ¡Tres turnos! Y vamos a esperar a que este termine de reclutar al ejército. Por cierto, por aquí había un ejército de ellos. Sí, están reclutando por aquí. ¡Ánimo! Y aquí creo que tenían otro ejército, así que en cualquier momento es posible que vengan a intentar detenernos. Este está reclutando a falta de un turno y este cuatro turnos. Bueno, lo primero los muros y el orden público. Para que esta zona se mantenga por sí sola. Aunque ahora mismo está más nueve, pero es porque tenemos al ejército dentro. Y venga, vamos a subir alguna cosilla más. ¡Uh! Está esto. Vamos a subir el orden público. Por aquí... Vamos a subir cosas más importantes primero. Vamos a subir los ingresos. Y la costa del vampiro subimos más ingresos. De hecho aquí... Esto nos daría más ingresos todavía. Y el marial de la peste. Vale, es el mismo. Sí. Bueno, pues ya no nos quedará más que subir. Dijimos que teníamos este... El amuleto de... Este ya lo hicimos. Así que el siguiente va a ser este. Las placas del sol. Por cierto. Antes teníamos todo esto y ahora no. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eso es porque alguien nos ha roto el comercio? El acuerdo comercial... Si me pagas algo, mejor que mejor. Vale. Tiranox. Tiranox no quiere saber nada de nosotros. Ojalá os reviente. Uy. Ciudad de la anochecer. Creo que teníamos comercio con ellos. Y lo rompieron. Bueno, vamos a tener que declararles la guerra también, igualmente. Porque tienen uno de los libros. Estos nos llevamos muy mal con todo el mundo. Y con Itza incluso estamos empeorando. ¿Por qué? Por gran poder. Y acciones militares contra saqueadores. Bueno, pues... ¿Piratas de Sartosa? Nada. No quieren nada, nada. Nadie quiere nada. Bueno. Por aquí, ahora que hemos conseguido dinero... Recursos comerciales. Pasamos. A ver, un momentico. Vamos a ponerle rápida. No, muy rápida. Y estos... Los héroes... No quiero verlos. Venga. Eshoal. Eshoal, lo mismo. Señores, muy rápida. Y héroes, no. Eh, eh, que vienen, que vienen. Paya. Pero quieren hacer un dos para uno. Ahora veré a ver si tengo ataque relámpago. Bueno, esto ya sí que no queremos verlo. Mira, rapidito. Fación destruida. Caballeros de Órigo. Pasando, pasando. Muy bien. Vamos a ver. Misión cancelada. No pasa nada. Misión asignada. Avenida de los Monumentos. Construye... 11 de cada uno de los siguientes edificios. Avenida de los Monumentos. ¿Qué edificios es ese? Sepulcro, sepulcro. Santuario Mortífero. Obelisco. Avenida de los Monumentos este. Vale, vale. Bueno, ya. Bueno, este ya ha terminado de reclutar. Lo que va a hacer es salir corriendo a defender... Esta zona de aquí. Porque este ejército nos quiere venir a liarla. Aquí tenemos un ejército... Está sufriendo desgaste. Tiene guardia del templo. Y gelidos córmulos. Tienen... Tienen unas... No tenemos ataque relámpago. Vaya por Dios. Orden público. Ingreso. Ponemos esto. Hay que ir a por... El ataque relámpago. Y bueno, aquí tenemos muros. Tenemos una guarnición de mierda. Bueno. Y no tenemos ninguna unidad de estas para reclutar. Claro, si quito esto... No lo voy a poder ver. No puedo reclutar unidad. Ya es el 30... A ver... A ver... Joder... Es que... ¿Por qué no me lo pueden poner antes? Bueno. Pues vamos a coger algo que se reclute en un turno. O esto... Esto en tres. No. Pues esto en un turno. Venga. Porque los tenemos ahí... En la cara. Esto. Vamos a subirle... Las muros. Y... Si a Jutec... Es posible que caiga. Y bueno, por aquí... Este señor. ¿Qué le pasa? Están reclutando un ejército. Venga, rápido. Tienes que reclutarte ya. Este es el sacerdote funerario. Vamos a ponerle... Hay que empezar a ponerle hechizos. Y luego ya le subiremos esto. Pero quiero tener hechizos antes. ¡Fuerza! A ver... Nuestras tropas son mejores. Y no deberíamos tener problema. ¡Venganza por ellos! Pero es que tampoco me fío. ¡Yo lo perdí! Tienes solo una de arqueros. ¡Venganza por ellos! ¡Atención! Prefiero tener el apoyo de este ejército. A lo mejor... En el siguiente turno podemos... Quitamos estos dos y ya podemos avanzar. Creo que lo vamos a hacer así. Quitaremos esos dos y avanzaremos. Y nada, queda pasar turno. Pues como no nos ayude Teclis con los hombres lagarto... Nos van a comer ahí, ¿eh? Venid a echar una mano. Míralo. Templo de Kara. Kara Sorel. Aquí viene. ¿Qué quieres? ¿Unirme a la guerra contra los... Los comehojas? Pues no. No me quiero meter en guerras estúpidas. O sea, ¿para qué me quiero meter yo en una guerra con los comehojas? Con los Array, ¿para qué? No tiene sentido. Y ahora mismo no puedo llegar a ellos. Venga, venga, pasamos turnos. Bueno, mira, estos ya han salido de su madriguera. Uf, misión fracasada. No hemos tenido suficientes batallas. Bueno. Estos ya han salido de su madriguera. Entonces nosotros vamos a avanzar. Vamos a quitar a estos dos. Avanzamos. ¿En serio? ¿No llegas, colega? Pero sí, apoyaría, vale. Bueno, vamos a ir ahora aquí. Este ejército está a punto de atacar aquí. Tenemos una pequeña guarnición. Y este señor llega. Pues llega, lo metemos dentro. El problema es que va a estar en actitud forzada. Y aquí no tenemos murallas, por lo que nos pueden atacar directamente. Pueden atacar directamente. Y eso va a doler. Mi will ser hecho. No es buena idea ponerse en marcha forzada. Mi will ser hecho. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a ponernos por aquí. Y ahora. La de arriba. Podemos mejorarla. No lo vamos a hacer de momento. Este de aquí. Madre mía, cuántos bichos. A ver cómo está el tema. Bueno, bueno, está al 50%. Pero no vamos a salir porque nosotros tenemos muros. Y ellos no. Lo que sí vamos a hacer es pedirle a los elfos que nos limpien este ejército. Y luego si echan una mano aquí, pues mejor que mejor. Por aquí. Vamos a echarle primero un vistazo. A nuestras capitales y todo eso. A ver, por aquí. Aquí. Podríamos tener ya catapultas para hacer. Y acechantes semulcrales por aquí. Voy a hacer las catapultas primero. Por aquí nada. Bueno, pues ahora nos vamos con Calida. Y ahora sí. Ahora sí vamos a conquistar. Y lo vamos a hacer manualmente. Porque si autorresolvemos vamos a tener una cantidad de pérdidas enorme. A ver. Por aquí van a aparecer nuestros aliados. Tenemos esto por aquí que dispare a placer. Y estos también. ¿Llegan? Sí, llegan de sobra. Vale. ¿Qué más? A ver. ¿Teníamos ariete aquí? No, no hemos llegado a hacer el ariete. Bueno, los arqueros van a estar aquí. Para disparar a lo que venga de aquí. Para permitir a todo esto. Un mejor asalto. Y estos van a estar aquí. Y esto por aquí. Y los Upsati. Pues esperando a que se abra la puerta. Y todo esto pues aquí. Yo soy Vengenzo. Voy a poner números a los personajes. Un rato. Y que hago batalla. Le mandamos allí. Y estos avanzamos. A disparar. Venga. Un poco más. Infantería. Más arqueros. Más arqueros por aquí. Venga. Venga. Este y este. Vamos avanzando. Venga. Y toda esta infantería. Venga. Venga. Estos que están disparando también. Y... ¡Ah, mamá! Vamos. Toda la infantería aquí. Esto que vaya disparando. El arco de las almas aquí. A ver si abrimos la puerta. Esto no es como los elfos, ¿eh? Que arrasan con todo ahí de una manera, vamos. Muy fácil. Vale. Aquí tenemos una unidad. Venga. Hay que tomar la puerta. A ver este. Que suba por ahí. Madre mía. Esto sigue estar bien protegido. Esta unidad parece que... Venga. Venga. Vamos a mandar a... A este. A subir por esta torre. Y este por este. ¿La puerta se ha roto? Oye, que se ha roto la puerta. Pues... Los Usapti. Vamos. Vamos. Fantástico. Esto tiene que poder disparar aquí. Vale. Por aquí dos unidades. Por aquí otra. Aquí otra. Estos lanceros aquí. Y estos ahí. Los Usaptis. Vamos adentro. Y ahora también. Calida también. Aquí. Este también. Este también. Todos ahí. Vosotros también. Vosotros también. A ver. Los carros. Vale. Aquí hemos arrasado. ¿Te puedes curar a ti mismo o no? Ahí llega calidad. Vale. Esto por aquí está solucionado. Vamos. Bueno. Todos los Usaptis que tenemos aquí. Van a avanzar. Porque está disparándonos esta cosa. Venga. Y el negro de esto. También. ¡Muy bien! Bueno, ¿qué? Nos están reventando bajando por aquí ¿La puerta está rota? ¡Ah, pues sí! ¡Está rota! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos adentro Vale, por aquí va bien la cosa Está en cuerpo a cuerpo, esto no... Vamos allá Seguimos avanzando con todo Este va a morir Vale, este muere y ya parece que todo se está desintegrando ¿Esto es el centro, no? Pero por aquí sí ¿Vale? ¡Vale! 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 carros cargamos ahí nosotros bajáis todo esto de aquí bajáis bueno ya está ya se está demoronando me corté muy bien da que las batallas de los reyes funerarios entre 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 reyes y reyes son al al desgaste pero desgaste puro y duro es madre mía se nota el ejército de élite no ha perdido ninguna unidad calidad bueno también hay que decir que nos enfrentamos a tropas básicas claro bueno tenía pensado arrasar para luego cogerlo con con él lo diré con el necrotecto pero lo voy a ocupar lo voy a ocupar porque me quiero recuperar porque básicamente porque tenemos este ejército viniendo aunque no va a suponer problemas a ver ¿tienes algún edificio especial? esto que es cámara funeraria real esto para carros esto no lo quiero prefiero el de infantería el de usaptis sí que lo quiero luego quizás bueno aquí vamos a hacer muros y en este hueco también tenemos que hacer orden público esto lo vamos a quitar tenemos más huecos para más usaptis 20 20 20 no lo vamos a hacer por aquí tenemos un 18 20 y tenemos huecos para usaptis pues usaptis de cuerpo a cuerpo porque aquí vamos flojos de cuerpo a cuerpo quitamos a estos lanceros no los queremos para nada y aquí falta algo de asedio así que le ponemos la catapulta porque no tenemos vale entonces esto no tenemos tenemos los ojos del desierto pero vamos a poner aquí la catapulta a lo mejor ataquen estos pero bueno si no atacan pues los reclutamos reposición de bajas para constructos vale el reloj de souls se llena con mis fios por aquí por aquí todo es mío ingresos de batallas probabilidades emboscadas nada a ver por aquí caballeros sepulcrales caballeros de la necropolis estaría bueno darle un ejército de caballeros de la necropolis a esta señora bueno por aquí a ver jinetes guardianes del sepulcrales sepulcro, guerreros hierotitan y usapti aquí defensa cuerpo a cuerpo ataque cuerpo a cuerpo y daño de los usapti pues esto si que lo vamos a querer nos quedan 20 niveles todavía también luego podemos darle algo de cuerpo a cuerpo para ella pero yo creo que potenciar a los usapti va a ser positivo además sus arqueros los pasaremos aquí porque son de oro y en su lugar reclutaremos más usapti usapti con arco compuesto este no puede hacer nada solo tomar ruinas pero prefería conquistar esto para tener para regenerarnos y tener defensa ante esta gente bueno vamos a pasar que nuestros ejércitos en principio son muy superiores a los de estos y no tendríamos por qué temer pero bueno me lo he quedado y ya está además está nivel 4 así que hemos salido ganando si hubiera estado a menos nivel si que habría sido rentable el el hacerlo con el necrotec como era previsible atacan aquí y es que nos van a destrozar yo creo que no podríamos jugar un poco al desgaste pero yo creo que no merece la pena no merece la pena porque no tenemos tropas rápidas ni nada de eso los hombres lagartos nos están dando duro aquí como no nos ayuden los altos elfos alianza militar no no porque les vamos a tener que atacar no quiero traicionar alianza saqueo vale ¿dónde se ha metido? ¿dónde se ha metido? vale ha vuelto hacia atrás por aquí muros antes que nada y luego ya wow munición más 50% defensa bueno por aquí a ver quitamos un arquero esqueleto además tiene 5 son muchos y podemos y podemos no podemos le vamos a dar uno en oro este mismo y nosotros nos vamos a pillar el usáptico narco guardia del sepulcro tenemos para coger uno por aquí y los de la barda están completos uno que es el que no está capturando bueno este ejército es un ejército más o menos délite ¿podremos pararles? pues no lo sé la verdad es que no tengo nada claro es que ellos tienen demasiada guardia al templo para la guerra para Nehekara nuestras tropas tenemos guardia del sepulcro pero tampoco es para tirar cohetes tienen crossigores monstruos wow que nos van a reventar nos van a reventar colega pero este ejército nosotros nosotros no tenemos nada antigrande únicamente esta unidad de guardia del sepulcro vaya uff esto está muy complicado vamos a rodearlo no creo que se queden ahí esperando y necesitamos que los los elfos vengan a ayudarnos pero ya sí o sí necesitamos ayuda nos están nos lo están explicando estos hombres lagarto esto no vamos a hacer nada porque es probable que no lo conquisten y por aquí vamos a empezar a subir esto y a ver por aquí reclutando dos turnos este vale no podemos porque nos están asediando bueno pasamos turno vamos a ir a echar ¡Legendos con Fraun! Ahora... Eh... Me olvido poner esto... ¿Qué tendrías de mí? Eh... No. Ni defensiva ni militar. Bueno, vamos a ver. Entiérralo. Bueno, vamos a coger a este ejército. Le vamos a dar a marchar. Y vamos ahí... A... A ayudar a este. Eh... Si... Si este nos quita más territorios... Pues bueno... Pues ya los... Ya los recuperaremos. Esto es tan positivo... No voy a gastar dinero ahí. Sí... Por aquí... Por aquí... Esto ha subido nivel... Reposición de bajas... Municia de ejércitos locales... Capacidad de reclutamiento local... Experiencia de unidad... Más una... Todas las unidades reclutadas... Uh... Esto está bien... Pero... Voy a hacer esto... Tenemos una misión para poner cosas de esas... ¿Qué más? Podemos poner más Usaptis... Usaptis... Nos daría más Usaptis... O poner el edificio especial... O dejar los edificios especiales para el último nivel... Sí... Creo que voy a poner más Usaptis... Y... El último nivel... Pondremos los dos edificios especiales... Vale... Y por aquí... Esto... No lo vamos a subir... No vamos a gastar dinero aquí... Esto se está moviendo... A ver si los elfos nos echan un cable... Y por aquí tenemos esto... Crecimiento... Vasos por turno... Tiempo de construcción... Y enjambre a todos los ejércitos... Por dos mil... Vamos a hacerlo... Y al otro lado del mar... Tenemos a este... Que ya ha terminado de reclutar... Y a Kalida que le queda un turno... Obviamente se va... Pero se va a quedar ahí atrapado... Estos lo están atacando por aquí... Vamos a... A ir a echar un vistazo... Y este lo vamos a poner aquí... Para atraparlo en el siguiente turno... A ver... Móvete por aquí... En teoría... Por aquí... Abajo no puede salir... Solo puede salir por arriba... Y bordeando... En el siguiente turno... Con Kalida... Vamos... A hacer la batalla de aventura... Porque luego... Si lo dejo... Se me olvida... Y al final no lo hago... Y a ver si estos elfos nos ayudan... Nos echan una mano... Simplemente... Un ejército que tenga pocas tropas... Si viene y ataca aquí... Podríamos levantar el asedio... Bueno... Esos van arriba... Obviamente... Es el objetivo más fácil... Y esta vez lo han arrasado... Bueno... Recuperaremos todo eso... No pasa nada... No pasa nada... Eso... Esto... Ya no quiero ver... Vaya, menudo Menudo sandwich le han hecho Y ha vencido a todos En serio Con un ejército Ha vencido a cuatro ejércitos Vaya tela Bueno Dime que llegas En serio, te quedas por nada Bueno No Primero vamos a poner Manto de desesperación, asolar el alma No llega, colega Entorpecer la reposición Por aquí Esto Subimos nivel a este Carro No lo quiero en carro Nos daño Y vamos a ver Batalla de aventura Báculo venenos Transportar ¿Por qué no puedo? Proyecto en asentamiento Vale, sacamos Vamos allá Tenemos buen ejército Así que Vamos a hacer la batalla de aventura Esta simplemente Como Los que Sigáis las batallas de aventura Nos hacemos fuerte Aquí y aquí Y aguantar lo que venga Teniendo las tropas que tenemos No debe haber ningún problema Since time out of mind The vampire thralls Of my warped cousin Have blighted Na Hecara Today We burn out That blight Hear me Oh Asaf This slaughter I offer In your name May your venom flow In the sacred staff That I may shatter Your adversaries For all eternity Tiene un acento ruso Vamos Bueno, no Esta de aquí no Esta y esta Vamos aquí Tapamos ese acceso Estos tapan este acceso Los arqueros se van a poner aquí Los arqueros usati aquí El arca de las almas Se va a quedar por aquí El necrotexto El necrotexto va a venir aquí Y por lo menos Tres de usati aquí Dos de usati aquí Esto en medio Para donde lo necesitemos Calida va a ir aquí Y el rey tumulario O funerario Ahí Vamos 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 Colocaros Dios El daño que hacen Las flechas de los usantes Dios Aquí, aquí Ahí estamos Oye, pues han hecho bastante daño a la carga Yo creo que nos falta esto Pero bueno, voy a lanzar Madre mía, que paliza lanzado Atacar vosotros Vamos a eliminar más rápido Han hecho un montón de daño aquí a la guardia del sepulcro Vamos a poner estos aquí Vale, solucionado Venga Bueno, estos son zombies Zombies, todos zombies Y por aquí Zombies, zombies y carro de cadáveres Vamos a poner esta unidad que está más fuerte aquí Que parece que es donde más atacan Y esta aquí Todavía quedan tumularios y esqueletos por venir Vamos a coger a estos y vamos a decirles que alto el fuego Avanzamos un poco En cuanto acumulen todos los zombies Calida lanza esto Y se queda ahí medio solo Este que se ponga aquí más adelante Y venga, estos pueden cargar ya Ostras, no me acordaba de eso Vamos a coger Los usantes Uh, no me acordaba de eso Bueno, esto de aquí está solucionado Vamos a traer a esta gente para acá Usantes Estos usantes de aquí también Que vengan aquí Y los usantes con arco Focus al barbol Dios, la vida que le han quitado Esto al barbol Por aquí Fijaos en el barbol Menuda revesada Bueno Colocaros El barbol está muerto Yatacad Yatada 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 ¿Quieren venir a por nuestros arqueros? Al final han llegado. ¡Hola! A mí me he hecho más daño yo. ¿Vis? ¿Los ha hecho? No. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos matamos! ¡No hay problema! Tú, a primera línea. Aquí. Ahí te quiero. Aquí. Ahí. Vale. Ahí está. Una chispita más adelante. Ahí estamos. Aquí, sí. ¿En serio? Mierda, ahora vienen los Bargays. Mira, todo el mundo aquí. ¿En serio? No. 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 ¡Vamos! ¡Boma ahí! Tú, pelea también. ¿Vosotros qué? Está todo el mundo ahí. 小 te recomiendo. venta. ¡Venga, venga, a pelear! ... No, 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 no. Aquí nuestra guardia del sepulcro, aguantando a todas las unidades de esqueletos. Aquí han sido arrasados y aquí también. Es una batalla facilita, aunque con las tropas que te dan tienes que estar un poco más concentrado. Pero bueno, no dejaré de ser sencillita. Mirad las bajas de estos subsácticos en arco. Buah. Y calida entre masas se pone las botas. ¡Vamos! Pues nos vamos a quedar los vasos Kanopos, porque el arrebatecimiento lo vamos a arrebatecer en un momento y bien, ganamos el báculo venenoso daño de poder de penetración activa ataques mágicos dispara metralla al impactar, bueno, está bien y 1500 puntos para la reina calida ahí tenemos, báculo venenoso por aquí no tenemos resistencia mágica y armadura 10 unidades de guardia del sepulcro bueno vamos a subirle de nivel a calida le vamos a mejorar los usaptis ah, otro nivel más pues mejoramos más los usaptis calida va a llevar el ejército usaptis la curamos y que y ya está los demás calida por aquí Waka'f está en el asedio y este es este de aquí y tu tep tiene que avanzar a liberar este asedio parece que este elfo iba a venir pero se ha quedado ahí quieto y al final pues no ha venido y Karus lo vamos a ver que está pasando aquí en estas ruinas élficas hay un ejército bueno 305 a ver el que hicimos fue el amuleto de Fatah así que lo siguiente vamos objetos hechizados las placas del sol no tenemos recursos la armadura podemos hacer la armadura del escorpión resistencia física ataque cuerpo a cuerpo y habilidad pasiva escorpión resistencia de daños cuando baja del 50% la queremos muy bien y se la vamos a poner a calida ahí está por aquí no tienen nada vale este señor de aquí no tienen nada libre vamos a ver un momento a ver si este señor tiene para ponerse esto esta es buena la que lleva vale pues queda así la cosa vamos a pasar turno a y o Ahora vienen y nos asaltan. Pues hay que pelear. Espero no perder al rey Waccaf. Pero si le perdemos, pues es lo que hay. Es lo que tiene la guerra. Cuatro cristales de rehabilitación. Pero es que, encima, es que es un bicho muy duro. El estegodón este. No, este no es el estegadón. El bastiodón. Entonces es como cuatro bichos de estos, pero que además cura a todo lo que tiene alrededor. Que lo que tiene alrededor encima es guardia del templo y gélidos cornudos. Madre mía. Bueno, va a ser muy, muy dura esta batalla. Eso sin duda alguna. A ver. Gélidos cornudos, gélidos cornudos. Por aquí, lancerosaurios. Guardia del templo, guardia del templo. Buah. Por aquí. Bastiodón. Gélidos cornudos. Bastiodón. Bueno. Vamos a defender esta ciudad, pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Coffe! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.